Salgado tira el desmarque por delante Zinedine Zidane, recibe el Galo cerca de la frontal, controla 1-2-3 Madre mía, qué barbaridad Se veía venir, está presionando a Daniel Alves que la saca ahora de chilena, el control de Zidane, bueno, 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 lo que acaba de hacer el francés El control es impreciso, un autopase muy largo, se la tocó muy larga Fernando, magnífico, ahora Zidane, ese control en el centro, después el cambio de ritmo ante Varela, después el recorte Falta Moisés, pero él también se estaba agachando, salta Zinedine Zidane de cabeza, cómo ha controlado Zidane, madre mía, lleva el balón al final El corte largo de Becan es espectacular, golpeo de Becan hacia Zidane, es como si tuviera la mira telefónica Es sin carburar con precisión el Real Madrid en el centro de campo, vamos a ver ahora, bueno, excelente, el control de Zidane la puede meter, el rebamo lo cortó Pavón Vamos a ver si en esta vorágine saca partido el Real Madrid, si le puede pillar a la contra el Villarreal Pasé el balón como ça, solo control En octubre, después de Mendilibar, que solo venía en el verano, el balón fue sacado Victoria Alavés 2, Atleti y Club de Bilbao 4, gol de Echeverria Hundidísimo el Alavés con este resultado, la pelota es para Zinedine No sale Monitri, se saca la falta, es Hierro, el que busca el pico del área, está desmarcando Zidane Como ha controlado de nuevo de lujo el francés Caranca, que se cruzó, se la deja atrás a Casillas Arriba la pelota para Zidane, en un alarde de nuevo de técnica Muestra Sato con Raúl, otra vez Vigo, la apertura que mae obligedierda de Zidane, Zidane con Ronal Beckham have a glorious pass